Honda ha dado un nuevo paso hacia la electrificación total de la marca con la llegada del nuevo Honda Jazz, incluyendo como estándar la avanzada tecnología hibroeléctrica EGEF, que combina dos motores eléctricos con una combustión. Además, llega un exterior totalmente renovado, combinando unas líneas suaves y elegantes con una aerodinámica más eficiente, múltiples acabados y una gama de colores renovados. Si te gusta el exterior del Honda Jazz, el interior te sorprenderá aún más. Todo ha sido diseñado atendiendo a cada detalle y pensando siempre en la comodidad. Además, mantiene de su predecesor los exitosos asientos multiconfigurables Magic Seats, que te ofrecerán la versatilidad que quieres justo cuando la necesitas. El salpicadero horizontal, un ángulo de visión de más de 90 grados y los elementos de infoentretenimiento, con un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas y una pantalla táctil de 9, harán las delicias del conductor. El Honda Jazz híbrido incorporará de serie el paquete de seguridad activo mejorado Honda Ascensi. El Honda Jazz híbridoigi